En Mundo Inglés América estamos comprometidos con tu aprendizaje y por eso hemos desarrollado un programa de inmersión, el cual es la manera más efectiva de aprender un nuevo idioma. El programa de inmersión consiste en que el alumno, durante las clases y las plataformas de estudio, tenga inglés en todo momento. Las ventajas que tiene el programa de inmersión al aprender un idioma son, incrementa la seguridad al hablar en inglés, mejora la pronunciación oral o escrita, se piensa en inglés, se aprende sobre otras culturas, se vuelve natural el utilizar inglés en todo momento. Para que puedas aprovechar al máximo tus clases, hemos creado una serie de tips que es necesario que tengas en cuenta. Aprovecha todas las herramientas que te brindamos. En Mundo Inglés América siempre hay algo que hacer. Participa en clubes, en los foros, mira nuestro contenido en YouTube. Todo esto es para ti, sin costo adicional. Durante clases siéntate cómodo. Recuerda tener tu material de clases a la mano, tanto el material de apoyo como tu libreta para hacer todas las anotaciones necesarias. Para tener una mayor atención utiliza auriculares. Y dentro de clases no dejes de participar. Y recuerda tener tu cámara encendida en todo momento. También es importante que te asegures de que tu micrófono esté en silencio cuando tus compañeros están participando. Participa en nuestros clubes. Son para que refuerces lo que has aprendido, practica y aprende nuevas cosas o simplemente diviértete. Los clubes cambian cada semana, así que mantente atento. Utiliza Discord para tener una comunicación con tus docentes y compañeros. Ahí podrás practicar tu escritura. También descarga la app de School iVox en donde encontrarás el material descargable de lo que verás en clases, al igual que tus tareas, calificaciones, notificaciones y pagos. Esperamos que este video te haya servido para introducirte a nuestro programa. Y recuerda que en Mundo Inglés América esperamos que tu experiencia sea satisfactoria.